Acesur es la empresa aceitera más antigua del mundo. Ya Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, exportaba aceite desde la hacienda a Guzmán, que fue el origen del negocio de Acesur. Pensamos que aquí no se podía seguir así y empezamos a salir fuera. Y hoy estamos en más de 100 países, 105, 106, prácticamente en un 70% de los países que existen en el mundo. Acesur es la empresa aceitera más antigua de España y posiblemente la más antigua de la historia moderna europea, data de 1840. Y este sitio que estamos aquí hoy es una hacienda del siglo XVI, donde se ve realmente los procesos, cómo han evolucionado a lo largo de la historia y cómo ya España exportaba al nuevo mundo aceite desde haciendas como esta. Acesur posee marcas tan emblemáticas como La Española, Coosur o Guillén y exporta a más de 110 países. Por ejemplo en Malasia, hemos tenido que ir a sitios donde gastan el aceite de oliva para darse en el cuerpo y para el pelo. Y hemos tenido que decirle que también sirve para comer. No lo sabían. Empresa 100% española, que cuenta con más de 600 trabajadores, es sinónimo de innovación, salud y sostenibilidad. Gracias a su alianza estratégica con Vidrala, el mejor aceite de oliva llega envasado a la mesa del consumidor, conservando toda su calidad y sabor. Uno de los pilares estratégicos de Vidrala se basa en la mejora de la eficiencia y la productividad. Estos esfuerzos se convierten en mejoras operativas que compartimos con nuestros clientes. Vidrala es un proveedor estratégico para CESUR. Vidrala nos ha ayudado a crecer en mercados nacionales e internacionales, nos acompaña en el lanzamiento de nuevos productos, mejora nuestros procesos de calidad, mejora nuestros procesos productivos. Vidrala, en definitiva, una alianza necesaria y estratégica para CESUR. El vidrio también se ha modernizado mucho, está haciendo envases de alto rendimiento, reciclables, que permiten unos diseños muy atractivos y nuestros crecimientos internacionales, donde ya estamos por encima de las 100 países, es un claro ejemplo de cómo Vidrala nos acompaña en ese crecimiento, los volúmenes. Desde nuestros ocho centros de producción, fabricamos anualmente más de 6.000 millones de envases de vidrio, que suministramos a más de 50 países de manera directa. Gracias al entusiasmo de nuestros más de 3.000 trabajadores, nuestra apuesta por la sostenibilidad y la inversión, satisfacemos las necesidades de nuestros clientes y creamos relaciones de futuro. CESUR y Vidrala comparten la filosofía de adelantarse a las necesidades del consumidor y así ofrecerle las mejores soluciones para su día a día. CESUR y Vidrala Gracias por ver el video.